Hace una volea canina, a ver si sabes Ayer le dije, ¿cómo se hace? Es como rebanada Pero tiene que pegar en el fondo Amigos, estamos aquí desde Central, es el primer torneo de Televisa Junto a Paddle El único lugar donde usted Se puede venir a divertir Y para todo esto, porque ya fue el primer día de actividades Tendremos el día de hoy También, el día de mañana, el día sábado Y por supuesto, la gran final El próximo domingo, 12.30 No se la vaya usted a perder Para más detalles, David, es un gustazo ¿Cómo está? Fresco como una lechuga, mi estimado Sí, así es, muchas gracias Muy contentos de estar aquí organizando Nuestro primer torneo de aniversario anual Televisa Central Paddle Como bien dices, ayer fue el primer día de actividades Y vamos a seguir hasta el viernes, que son Hasta el domingo, perdón, que son las finales De nuestras cuatro categorías Y pues bueno, ayer una jornada muy redonda Muy padre, partidos muy, muy Entretenidos, muy divertidos Y pues aquí el público muy contento Oye, eso es algo muy importante, ¿no? O sea, hay mucha gente que quizás viene a apoyar Viene a consumir Porque también hay varios puestos de comida Puestos de bebida Para que usted venga Y aproveche también este espacio familiar Estaba viendo yo ahorita, mi estimado David Allá, ya mi estimado Fer En la primer cancha Del lado izquierdo Estamos viendo a un pequeñito de 13 años ¿Verdad? Yo pensé que eran mayores de 18 años Y no Ya lo que me comentaba ahorita mi tocayo Meni Es que es categoría libre Y pues está compitiendo con señores Con personas ya un poco Pues grandes, ¿no? Pasaron los 20, pasaron los 30, pasaron los 40 inclusive Y pues bueno Es parte de este primer torneo anual De Televisa Con ustedes Que se entra al pádel Es algo que hay que aprovechar también No es para toda la familia Bueno, ya las inscripciones ya cerraron Cupo lleno Pero están jugando también este pequeñito de 13 años ¿Verdad? Así es Como dice el cupo ya lleno Pero vamos a tener muchos torneos más Está abierta las reservaciones A partir del lunes Para que vengan a conocer A probar el deporte Efectivamente un deporte muy bonito Que todas las edades ya están jugando Y desde nuestra categoría cuarta Hasta la primera Hay de todas edades Todos tamaños Todo este De los dos sexos incluso también Entonces es un deporte muy muy bonito Así es Y pues bueno Aquí estamos viendo Gracias a la buena toma De Fernando Fragoso ¿Cómo se está disputando este encuentro? Bueno, ahí está Ahí fue Anotación para el equipo de azul Y pues bueno Lo más importante Es destacar este deporte Que quizás no es tan nuevo Pero aquí en Ciudad Juárez Estamos ahora sí Con este primer torneo Para que usted participe Y si usted no tuvo la oportunidad De estar en este primer torneo No se preocupe Esperemos y el próximo año Hacer otro torneo Y si no quiere participar del torneo Y quiere hacer únicamente cosas recreativas Venir con la familia Con los amigos Con la esposa Con quien usted quiera También lo puede hacer ¿Verdad? Porque las canchas están para todos Hay playas accesibles Inclusive hay algunas promociones Y pues bueno Aquí se puede rentar Todo lo que necesita Para jugar padel Mi estimado David Es correcto Aquí tenemos los espacios De hora y media Que se puede venir con la familia Con los amigos Con los hermanos Y efectivamente Tenemos también palas Aquí se les llaman palas En lugar de raquetas Palas en renta Pelotas Y los espacios de hora y media Para que puedan venir a probar El deporte Se van a enamorar Aunque no hayan jugado nunca Ningún deporte de raqueta Como quiera Es un deporte Que la gente lo prueba Y se enamora Oye si también A la gente que se levanta muy temprano Pues obviamente Abre temprano el padel Y a la gente que Después de trabajar Quiere como que distraerse De todo lo que vivió En el trabajo También hasta la noche ¿Verdad? Tienen ese tipo de renta De canchas Es correcto El primer horario Es seis de la mañana Y el último Es a las diez y media De la noche Entonces para cualquier horario Para cualquier este gusto Pueden estar aquí Y sin ningún problema Los esperamos Con mucho gusto En Central Padre Pues ahí está la invitación Y también El día de ayer Vimos a A la señorita Clar La cual es una de las grandes tenistas Que ha tenido Ciudad Juárez Y pues bueno Está compitiendo también Aquí con ustedes Es correcto Erika Clar Y su pareja Kika Castillo La verdad es que Jugaron muy bien ayer Andan pintando como Serias candidatas Para el título De la segunda categoría Igual están los campeones Defensores del torno pasado Javier Y Pedro Muro Que también Ellos ganaron ayer Y bueno Pintan muy Muy buenas Las finales De todas las categorías Y primera categoría Que es la Más estelar La que llama más la atención Al público Esa empieza mañana viernes Para que se den la vuelta Como decían Hay puestos de comida Puestos de bebidas Este Y para que vean El deporte Lo conozcan Y una probadita De lo que es Y les va a encantar Ahí está pues Mi estimado Jorge Grajeda Ignacio Jiménez Yo me voy a quedar aquí Otra vez Porque se está poniendo bueno Este partido Sobre todo Los del equipo azul Que se llama Richy Paddle Team Están muy buenos Andan muy fuertes Y aparte también Ahí todas las canchas Que tenemos ahorita Están a full Hay mucha gente Véngase Si usted también Tiene aquí un amigo Véngase Tráigaselo Porque la verdad Se está viviendo Muy padre Este ambiente Recuerden Las finales Son el domingo A partir de las 8 de la mañana Y la gran final A las 12.30 No se lo vaya usted A perder Por la señal De Televisa Juárez Por último Las redes sociales Para poder localizar Central Paddle Mi estimado David Claro que sí Central Paddle Juárez Nuestras redes sociales En Facebook En Instagram Nos pueden encontrar Ahí vienen todos los datos Todos nuestros números Para que puedan contactarnos El día y a la hora que sea Ahí está pues Seguimos aquí en Central Paddle Primer torneo De Televisa Y Central Paddle ¡Gracias!